Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de nuevo para ver si acabamos este reto que nos hemos propuesto. Soy Alberto Picazo, estamos aquí para ver si terminamos el frontal, la web que hemos estado haciendo todos estos días utilizando únicamente ChatGPT, por poner en contexto de la gente que no haya visto los vídeos anteriores o no vaya a ver este vídeo únicamente sin haber visto a los otros. En el primer directo lo que hicimos fue diseñar la base de datos, el SQL Server, las tablas, las propiedades y todo eso. El segundo directo lo que hicimos fue la API y con Entity Framework conectar a esa base de datos que habíamos creado en el primer directo y hacer consultas, llegamos a crear registros y todo eso. Entonces, si os dais cuenta, aquí tengo abierta esta API por si nos hace falta ahora y la base de datos, no sé si nos va a hacer falta, pero la voy abriendo para ir viendo si vamos ahora pidiéndole conectar. ¿Igual me ha cambiado la IP desde la última vez? No, no me ha cambiado la IP. Pues aquí estaría la base de datos. Esta vez, no sé si va a venir alguien o no, pero tengo el chat ahí, ¿vale? A la vista. Si hay alguien viendo esto, que diga algo. Y si no, pues para ver que funciona. Y si no, pues ya lo veréis en YouTube, porque en verdad, la verdad es que luego sí que estáis viendo estos vídeos en YouTube. Está expanding, no sé qué pasa. Está un poquito lento o algo. No responde el SQL Server, el management. Igual está un poco tostadete. Bueno, no pasa nada. Si nos hace falta el SQL Server, retornaremos aquí. Vale, ¿cuál es el propósito de este vídeo? Luego se me ocurrió que a lo mejor podíamos hacer un cuarto, pero eso simplemente si me lo pedís vosotros, que sería desplegar esto en Azure. Quiero decir, tenemos por un lado la base de datos, tenemos por un lado la API, tenemos por otro lado lo que queremos hacer hoy, que es el frontal. El frontal, recordemos que va a ser un HTML simple con una página inicial y otra página para crear un formulario. Ese formulario va a llamar a la API y la API va a insertar un registro o los datos de un usuario y poco más. Y ahí se acabará nuestra prueba, pero luego estuve pensando, ¿y si queremos desplegar todo esto en Azure? ¿ChasGPD nos puede ayudar con el DevOps? ¿Crear unos pipelines en Azure DevOps? Hola Juan Francisco, buenas noches. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien por ahí? Bueno, estaba diciendo eso, que igual otro directo si os apetece puede ser desplegar todo esto en Azure DevOps y ver si nos puede ayudar a crear las pipelines tanto de la API como del frontal y desplegar en un entorno de Azure DevOps. No sé, podría estar bien, pero yo el reto que me planteé, porque tenía curiosidad, tenía curiosidad si ChasGPD nos podía ayudar sin conocimiento. Ya sabéis que los vídeos anteriores los estoy haciendo sin tener ningún tipo de conocimiento o no aplicando los conocimientos que tengo a todas las consultas que vamos haciendo a ChasGPD, con lo que la verdad es que me está sorprendiendo que lo estamos logrando. Hemos hecho una base de datos con todos los campos, hemos hecho una API que hace registros, o sea que inserta registros y consulta registros de la nada, simplemente copy-paste y poco más. Y ahora vamos a ver si logramos hacer ese frontal que ya junta todo, junta la API, la base de datos y sale algo medio decente. Con lo que vamos a ponernos a ello, aquí tenemos a nuestro amigo ChasGPD. Recordad, estoy usando ChasGPD 4 porque es mejor, voy a poner aquí el default y vamos a empezar a hacerle preguntitas. Primero, como ya tiene, bueno, este es uno nuevo, yo quiero seguir con mi conversación de aquí, que lo tengo todo aquí y él tiene el contexto de esta conversación, con lo que yo le pregunte, él sabe que todas las respuestas que me tiene que dar es en base a que yo estoy haciendo una API de .NET, sabe la estructura de la base de datos, sabe todo, no voy a abrir otro chat para seguir preguntándole cuándo él mantiene el contexto de la conversación, con lo que voy a seguir utilizando este chat. Con lo que, venga, vamos a preguntarle... Espera, lo que sí que me dijeron es que se veía el texto muy pequeño. Si sigues por ahí, Juan Francisco, ¿lo ves bien o no lo ves bien? Espero que me digas algo, pero bueno, yo creo que así se ve mucho mejor. Perfecto, pues entonces lo dejo así. Bueno, pues entonces seguimos por ahí. Ya tengo la base de datos y la API. Me gustaría seguir con el frontal web. Que recuerda, quiero un HTML para la Home y otra página para un formulario de registro. Venga. Bueno, estupendo, has progresado mucho hasta ahora. Continuación de detalle, ¿cómo podrías empezar en el frontal? Vale, pues aquí la estructura básica del proyecto, creación de archivos HTML, crea un archivo llamado Index para tu página de inicio y otro llamado Register para tu formulario de registro. Bueno, vale, vamos a hacerle caso. Vamos a abrir el Visual Studio Code. Estoy salvando por aquí unas cosillas que tengo. Y vamos a abrir una carpeta. Y aquí vamos a crear una nueva carpeta que se llama Frontal. Frontal no. Frontal. Vale, pues aquí tenemos la carpeta que quiero abrir. Obviamente está vacía. Me pregunta que si confío en... Sí, sí, Juan Francisco. Tampoco quiero liarme la manta a la cabeza. Recuerda que estamos intentando hacer una prueba de concepto de hasta si ChasGPT nos podría ayudar a crear una web de cero sin conocimientos. Así que una persona que llegue aquí y se sienta sin tener conocimientos de internet solamente usando ChasGPT sería capaz de hacer algo parecido a una web. Obviamente si nos metemos en fríos complejos como React Angular o algo de esto la persona esa se podría pegar un tiro. Con lo que la idea inicial es base de datos sencilla, una API sencilla y un frontal sencillo. ¿Vale? Con lo que de momento la prueba va a ser un HTML, pero recuerda, ese HTML no va a ser un HTML de una página normal y ya está. Ese HTML va a tener que comunicarse con la API que tenemos y esa API obviamente ya está configurada para que envíe registros a la base de datos. Con lo que lo que quiero es eso, ver si es capaz de conectar los tres, las tres piezas que tenemos ahora mismo. ¿Vale? Con lo que obviamente no me puedo meter, seguro que sería capaz y a preguntas y a preguntas liarnos y lo podemos conseguir, pero vamos a ser realistas y saber, esto es una especie de laboratorio de saber si con ChasGPT podemos hacer esto aunque sea a modo sencillo. Que bueno, tampoco hemos hecho cositas un poquito, una API de .NET, una base de datos, conectar, mandar registros a la base de datos. Yo de hecho, lo dije en el primer directo, digo, no creo que vayamos a llegar muy lejos, que llegará un momento donde si no tengo que usar yo conocimiento mío de venga vamos a hacer esto, no vamos a poder seguir y hasta ahora, y hasta ahora no, hasta ahora solamente con preguntas a ChasGPT hemos llegado hasta aquí. Con lo que es, yo ya te digo que me estoy quedando un poco alucinado. Vamos para allá, nos dice que creación de archivos HTML, vamos a crear un index HTML. Pues nada, nos vamos aquí, creamos nuestro archivito index HTML y register HTML. Pues vamos a crear los dos archivos que me dice que tengo que crear. Vale, ya los tengo aquí. La estructura HTML va a añadir la siguiente estructura HTML en ambos archivos. Ahora vamos a añadirlo a ambos archivos. Lo he salvado. Vale, página de inicio. Agrega algún contenido en la etiqueta body. Vale, pues como veis, además es que no quiero hacer otra cosa. Quiero copypaste todo el rato. Esto es registrarse. Vale, no, pero registrarse creo que se refiere en el index para que vaya a registrarse. Sí, porque el href está en el register. Vale. Y formulario de registro. Vale, en este body, ves, me ha hecho un form. Y obviamente ahora le preguntaré, o le diré que lo que quiero es llamar a mi API de register. Si os dais cuenta, por eso he dicho antes de continuar con esta pestaña, porque si os dais cuenta, me ha creado un formulario con los campos que tiene mi base de datos. Si le da la gana de abrirse en algún momento, lo vamos a ver. Aquí está. Users. Las columnas de users. Lo que pasa es que aquí me lo ha vuelto a poner en español, pero los campos son los mismos. Mira. First name, last name, email y city. Y aquí me ha creado nombre, apellidos, email y ciudad. O sea que si alguien todavía se cree que no se guarda el contexto de una semana para otra, hace cinco días que hice el otro directo y no he vuelto a tocar esa pestaña, pues para que veáis que mantiene el contexto con lo que alucinante. Vale, ya tengo el contexto con la API. Conexión con la API. De hecho, sí, sí me lo ha traducido. En el otro directo también lo hizo. O sea que alucinante. Fíjate que acabo de decir, iba por aquí, iba diciendo, bueno, ahora le voy a decir que me conecte con mi API. No hace falta, para enviar los datos del formulario al backend es necesario escribir algo de Javascript. Puedes añadir el siguiente script al final del archivo. Yo puedo decir, no tengo ni idea de qué es esto de Javascript. No tengo ni idea, vale, pero es que no hace falta tener idea. Yo de momento estoy copiando. Copy code. Puedes añadir el siguiente script al final del archivo register. Pues lo hago sin preguntarme nada. Aquí al final. Ah, dicho al final. Pues aquí, al final. Pues muy bien, aquí está. Aquí tu URL de API entiendo que me dirá que aquí tengo que poner mi URL y si no me lo dices, lo vamos a preguntar, vale. Pero no me quiero adelantar que normalmente siempre me suele dejar en ridículo porque me lo acaba diciendo. En este script escuchamos el evento submit del formulario, vale. Lo bueno de esto es que te lo explica. Quiero decir, te pone el código, te dice, haz esto, pega aquí, pega allá. Pero después, después de pegar el código, te dice, este script, en este script escuchamos el evento submit del formulario. Prevenimos el comportamiento predeterminado para que el formulario nos envíe automáticamente. Eso lo hace con el preventor default, que tiene que estar por aquí. Preven aquí, ¿lo ves? El event preventor default. Esto hace que cuando tú le das al botón no se lance el evento automáticamente, sino que se pare. Se para para que pueda seguir haciendo la construcción del formdata, que es lo que va a acabar recibiendo la API. Y metiéndola en la respuesta de tu formulario en la API. O sea que usamos FETS, que esto es sin instalar ningún paquete, como ha dicho Juan Francisco, le he dicho que no vamos a usar ningún paquete. FETS es eso, FETS viene nativo con todo los navegadores, ¿vale? Con lo que, sin instalar nada, pues me ha dicho que usé FETS, que es lo que hay que hacer. Y nota, recuerda reemplazar tu URL de API con la URL real de tu API. Perfecto. Con esto ya deberías tener un frontal sencillo que conecta con tu backend y tu base de datos server. Vale, pues muy bien, entonces, esta tu URL de API, imaginemos que yo no sé. Es la llamada nativa, sí, exacto, la de FETS. Y me dice tu URL de API, pero imaginemos que yo no sé qué es esto de tu URL. Que lo conecte con tu URL de API. Mi URL de API, teniendo aquí la API levantada, si nosotros aquí arrancamos, vais a ver que se va a levantar en un localhost. Si estuviéramos con la API desplegada en un IES, en un servidor o en Azure, sería otra URL. Pero aquí, si os dais cuenta, la llamada a la que vamos a tener que llamar es la localhost 7129. Ya os digo, se lo vamos a preguntar porque yo estoy con la premisa de que yo no tengo estos conocimientos. ¿Vale? Pero, y si no llego a que me lo diga, pues vamos a ver qué pasaría. Yo creo que obviamente me lo va a decir. Pero yo tendría que poner esto más la llamada al método que yo quiera. El método que yo quiero es este de POST. ¿Vale? Con lo que si hacemos aquí un tryout de, pues, este POST. Nombre, pues eso. Alejandro. Picasso, el email a a.a.a.com. Luego, si lo hace súper rápido, podemos incluso preguntarle, oye, ponme validaciones para que esto sea un email o cosas de esas. A ver qué me diría. Porque creo yo que si no el directo se va a acabar pronto, ¿eh? Porque lo está haciendo realmente bien. Ciudad, se va bien. Muy bien. Pues nada, hacemos esto. El execute. Esto ha hecho un 201. Más que nada para ver si esto sigue funcionando. No sea que haya pasado algo. Le damos a ejecutar. Y como veis, aquí está el otro registro que acabamos de hacer ahora mismo. ¿Vale? Muy bien. Pues lo que dice es que, si os dais cuenta, la URL que he usado es esta. El HTTPS localhost 7129 users. Users es el controlador de usuarios que estoy usando. ¿Vale? Pero yo no tengo por qué saber que tengo que poner esta URL. Vamos a preguntárselo. HHPT. ¿Vale? No entiendo esto que me estás diciendo. Puedes darme más datos teniendo en cuenta. Bueno, vamos a ver qué nos dice. Lo que intento decir es que en el script.jabesquick que te proporcione hay una llamada a una API mediante el método fetch. En esta llamada se especifica una URL como destino que te enviará los datos al formulario. Porque esa URL debe ser donde tu API de puntones te está escuchando y esperando recibir datos. Por ejemplo, si tu API tiene un point para registrar usuarios que se accede mediante una petición post a HTTP.miapi.api.users, entonces ese es el valor que tendrás que poner en lugar de tu URL de API. ¿Vale? Y la línea sería esta. Si estás ejecutando tu API y tu frontend en el mismo equipo para prueba su URL, podría ser algo como HTTP es el localhost. Si nos está diciendo el HTTP, obviamente, chatGPT no va a saber qué puerto estoy usando yo en mi API porque este puerto me lo ha creado automáticamente en la API de .NET y chatGPT no tiene forma de saber que el puerto que yo tengo que usar es el 6 mil y pico. Y que el controlador, yo lo he llamado, fíjate que sí que dice que se llame users como el mío. ¿Vale? A ver, que sería este, os lo dais cuenta. Aquí, localhost, users. La única diferencia es que yo no le he puesto en el controlador una API. Entiendo. Exacto. El puerto lo crea .NET a lanzar la primera vez. Exacto. Entonces, chatGPT no está conectado con mi API y no sabe que el puerto que yo tengo configurado es el 7129. ¿Vale? Entonces, hasta ahí, bueno, una persona igual que no tiene conocimiento, igual debería seguir preguntándole, preguntándole. Yo creo que lo ha explicado bastante bien. Ha dicho, oye, si estás ejecutando el local, es el localhost 5001 tú, tú, tú. Entiendo que una persona, por muy sin conocimientos que vea, verá esto en el navegador, localhost, tú, 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 tú. Voy a ampliarlo un poco, así, por lo que se vea mal. El localhost 7129 y dirá, ah, vale, ¿qué es esto? ¿Vale? Pues, a mí me vale, sin, quiero decir, teniendo pocos conocimientos y tal, o sea, o poniendo que no voy a tener conocimientos de todo eso. Sí, lo de la API y la URL, exacto. Lo que pasa es que él no sabe tampoco, cuando yo he creado la API en el controlador, él no sabe que voy a poner barra API o no voy a poner barra API. Entonces, si hubiese una conexión entre la API y el, o él me hubiese dado un comando para darme la API hecha entera, él sí que sabría cuál es la ruta, pero él no ha metido mano en eso. Entonces, ahí igual, sí que es verdad que podría liar ese barra API, pero, pero no creo que se pueda tampoco hacer una explicación mucho mejor que la que ha hecho. ¿Vale? Lo he explicado muy bien. Entonces, el fetch va a ser de nuestro HTTPS, el localhost 7129 users, que es donde está mi controlador. Obviamente, esto no hace falta que lo diga chatGPT o no, tienes que tenerla, si estás en localhost, tienes que tener tu API levantada, porque si no, no va, no va a conectar. Pues eso, yo creo que tengas conocimientos o no. Es así, ¿vale? Entonces, a ver qué más nos dice, si estás utilizando Swagger, recuerda que para tanto tu frontend como tu backend deben estar en ejecución. ¿Vale? Fíjate, parece que me está leyendo chatGPT la memoria. Porque, obviamente, este es de pura lógica, pero está muy bien que no lo haya recordado. ¿Vale? Para, estamos siempre, fue el, creo que en el primer prompt se lo dije, no tengo ni idea de programación, me lo tienes que decir mascado, paso a paso y a burros para tontos. Pues ya está, pues, aquí lo tenemos, la verdad es que me lo está explicando muy bien. ¿Vale? Pues ya tengo el HTML, ya tengo, vamos a, vamos a, aquí, el frontal, tenemos el index y el registro. O sea, abrimos esto, bienvenido a mi página. Mira, bueno, si nos sobra un poquito de tiempo. Como ya he dicho que los, mira, te indica que si tienes Swagger, pues al sacar la URL de ahí. Ah, sí, no lo he visto. Espérate. Si estás utilizando Swagger para probar tu API, como mencionaste que voy a lograr el Swagger, es verdad, podrás ver en Swagger que URL está disponible en cada endpoint de tu API. Busca en el endpoint relacionado con el registro de usuario y usa su URL. Pues tienes razón, tío. Nos lo dice mascadito, nos dice que si tienes Swagger, como yo he hecho, ¿vale? De buscar el endpoint, que lo busques ahí y sí. O sea, sí que te lo dice. Con lo que sí, o aquí, el request, no te tienes que ir tan escondido al curl, sino que el request URL te lo dice aquí. Con lo que sí. O sea, sí que te está diciendo de dónde sacar esa URL. Con lo que, por un lado, te puede liar con lo de barra API, pero por otro lado te dice, pero mira a ver ahí, porque estás usando Swagger y puedes sacarlo de ahí. Con lo que sí. Bien visto, no lo había visto. Me había quedado en el anterior, pero sí. O sea, le damos el OK a ChatGPT porque lo ha puesto muy bien. Entonces, esta página que es bastante fea. No, esta no es... Esta fuera... A ver, aquí se me ha puesto. Vale, bienvenido a mi página web. Bueno, esto no deja de ser una página. Luego podemos decir que nos dé unos estilos más bonitos o algo así, ¿vale? Pero la cuestión es que, de momento, le damos aquí a registrarse. Ha venido aquí. Esto creo que no va a ir... Yo os explico por qué. Aquí en mi API, el modelo... El modelo es nombre, apellido... Vale, sí que va a ir porque el nombre del campo es nombre, apellido, email y city. Que esto es lo que bindea con lo que manda el frontal. Y esto es lo que hicimos en el... Para bindear el nombre de la columna de la base de datos con mi modelo. Con lo que sí que debería ir. Lo que pasa es que no me acordaba que al final del otro directo cambiamos esto a español. Y lo que hicimos fue bindear el nombre de la columna para que pudiera machear con las propiedades de la base de datos. Con lo que viene. Entonces yo creo que sí que va a machear porque aquí el nombre, apellido, email y ciudad. Vamos a ver. Venga. Juan Francisco. Juan Francisco. No sé tu apellido. Me voy a poner... E-mail, venga, JuanFrancisco, arroba, tiqui, tiqui, punto com y ciudad, pues, venga, de Madrid. Y vale, vamos a enviar. Vamos a ponerle un punto de interrupción aquí para ver si se para. ¿De Málaga? Vale. Buen sitio. Muy bonito. En el post vamos a poner aquí. Y, 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 y... Vale. De Málaga. Así. Se queda para la posteridad. Y, vamos, le damos a enviar. Y no. Algo ha pasado. Vamos a ver. Le damos F12. Frontal URL to API. Fetch. No he salvado. Ya está. Seguro. Vamos a ver. Mira, no. No he salvado. Estoy... Estoy tarumba. Claro, si yo cambio esto, pero no salvo el HTML, pues, complicado, ¿no? Venga. Le damos a control F5. Vamos a poner esto un poquito más grande así para que veáis. Uy, esto, si pongo un espacio. Ahí sí que me... Enviar. Enviar. Fetch. Access to fetch. From origin null has been blocked by course. Vale. Esto es muy bueno porque esto, como está en diferentes puertos, como no habilites el course en la API, no vas a poder hacer llamadas. Esto está muy bien. Con lo que... ¿Qué vamos a hacer con Francisco? Lo has adivinado. Vamos a preguntarle a ChagPT. Lo que estás viendo es debido a una política de seguridad llamada course. Course origin resource sharing o compartición de recursos cruzado. Esta política de seguridad impide que un dominio web hace otro recurso de otro dominio, menos que el segundo dominio permita explícitamente al primero hacerlo. Para resolver este problema tendrás que configurar tu API de .NET para permitir solicitudes del origen de estar intentando acceder. Obviamente, esto es añadir una línea de código habilitando el dominio o habilitando todo el tráfico en nuestro program CS. Instala el paquete en IgetCourse. Configura el course en tu API. Bueno, creo que ya viene en instalado de base, pero bueno, si es lo que me dice, yo ya sabéis que lo hago. En nuestra consola... A ver, vamos a abrir aquí para sacar esta URL y abrimos aquí... Vale, y me dice que instale esto. Se ha restaurado... Vale, vale. Vean el archivo startup. Aquí ha fallado el chat GPT porque le había dicho que yo no tengo startup en los proyectos de .NET. Vale. No voy a repetirle otra vez que no tengo startup, ya me lo dijo anteriormente, de esto sí que no se ha acordado. Y sí, no está actualizado, pero la otra vez sí que me hizo lo mismo y le pregunté... Oye, que no tengo startup, ¿qué pasa? Y me dijo, ah, vale, es que estás en .NET 6, ahora ya no hay startup, ta, 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 ta. Sí que me lo dijo, ¿vale? Pero se ve que aquí, pues por lo que sea, no ha querido acordarse. Pero se lo voy a decir, que lo he hecho. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que estamos haciendo y me lo tiene que decir él. Vale, no ves, estás trabajando a .NET, el archivo startup, es probable que este es un nuevo modelo de programación mínima que no requiere una clase startup. En este caso puedes añadirle el corto directamente al archivo programas de S. Perfecto. No ves, aquí sí que no me pide, era lo que te decía antes, que yo creo que el paquete este que hemos instalado ya viene directamente en .NET 6, pero bueno. Vale, pues en el Builder Service me dice que haga esto. Pues yo en mi API hago eso, en el program, pero aquí. Builder Service, vale, enter the lab, my course policy, exacto, lo añade el create builder. Pero bueno, como estamos haciendo todo lo que nos dice ChatGPT, porque se supone que no tenemos conocimientos, pues podría ser que te diga cosas, porque ya sabes que ChatGPT no todo lo que dice está perfecto. Hay muchas cosas que se inventa, lo que pasa es que te lo dice tan bien que parece que es real. Yo he llegado a preguntarle cosas de script de PowerShell, que me ha dicho, sí, ejecuta este script de PowerShell, bim, 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 bim. No me suena de nada ese script de PowerShell, pero vamos, con sus parámetros, con su explicación, y se lo había inventado. No existía ese comando de PowerShell. pero por eso que también viene bien saber si se inventa las cosas si yo las pongo y falla que luego me sepa decir, ah no, perdona te he dicho esto mal, no lo metas cosas de esas, es lo que buscamos con este con este laboratorio si, si, se inventaba clases si, por eso te digo que también hay que tener mucho cuidado con esto y de ahí el laboratorio porque la gente se está poniendo aquí a preguntarle cosas a ChatGPT, copiar, pegar y ya está, y ojo y cuidado ojo y cuidado que al menos cuando tú te metías en Stack Overflow eso la gente lo miraba, lo validaba hacía comentarios y ponía dedito para arriba o te votaba que sí o que no había cosas que la gente posteaba dando una solución que tenía menos 27, o sea, tenía 27 negativos, y dices, vale, esto no pues eso te lo puede dar ChatGPT, tú te lo copias lo metes en tu código y te quedas tan ancho entonces, a todos los que vayan a ver este vídeo en YouTube o donde sea mucho cuidado con lo que copiar de ChatGPT, vale te puede engañar muy vilmente perfecto, pues ya hemos copiado esto a ver si nos dice algo más aquí tienes un ejemplo de cómo hacerlo vale, aquí no me ha hecho nada más en este ejemplo he añadido en plural en CS, esto debe permitirle eludir las restricciones de cost vamos a ver allow all, any, vale sí, esto lo que está haciendo no se ha complicado la vida ha dicho, es que entre todo y ahora funcionará vale vale, pues nada le damos aquí a arrancar y ya está arrancada recordar que no lo vamos a hacer de aquí, lo que tenemos que hacerlo desde aquí y vamos a enviar dos en paz ¿haces cuando? ¿haces nada? header is present the request no course course disable me dice lo mismo me dice lo mismo no está voy a compilar o algo pero no no está funcionando ese course use course ¿lo ha puesto el use course? espérate sí sí tienes toda la razón del mundo me he quedado en el este obviamente lo que ha hecho aquí es añadir al servicio la política my course policy esto es el nombre que ha querido ponerle él podría haberle puesto cualquiera o si lo hacéis vosotros podéis ponerle el nombre que queráis pero obviamente hay que añadir en la app el middleware de course porque si no no va a aplicarlo bien visto bien visto aquí en la app perdón en el app aquí está en la parte de servicios si os dais cuenta tenemos el builder en el builder le metemos service 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 y aquí coge una nueva variable para configurar todo lo relacionado con la app antes antes en netcore o tal teníamos el configure service y el configure app ¿vale? y se hacía en dos métodos diferentes que sobrecargaba el constructor del aquí entonces aquí este nombre y este tiene que ser el mismo eso sí sí vale es el mismo y ahora sí que debería ¿vale? sí ha quedado un ejemplo con clases y todo y lo que me tenía que haber dicho la otra vez lo hizo un poquito mejor porque me puso en tu program CS me puso solo el código que tenía que poner después ponía como comentario de aquí hay más código y luego en el app también entonces claro tú veías eso veías esto y esto y tú sabías que tenías que copiar eso y copiar lo otro ¿vale? el otro día lo explicó un poquito mejor ¿vale? porque aquí lo que tú dices está puesto una clase entera y alguien que no tenga muchos conocimientos igual ve todo eso y aunque sí que te lo explica arriba en comentarios copia esta parte o copia esta otra pero sí el otro día yo creo que lo hizo un poquito mejor ¿vale? enviar y ha llegado al controller ¿vale? estamos aquí entonces vamos a ver en el user en el user tenemos Francisco de Málaga con el id 0 porque el id el id lo va a crear la base de datos y de nombre Juan o sea ha llegado vamos a ver creamos en el contexto hacemos el save change y vamos a ver si en la base de datos está y aquí está con lo que hemos creado un frontal que se comunica con la API y la API con la base de datos ¿vale? con lo que sí chicos lo hemos lo hemos logrado alguien que no tenga ni pa joder idea de programación con chat GPT puede hacer una web ¿vale? obviamente una una web fea de cojones vamos a preguntarle vamos a decirle que este estilo es feísimo y que por favor que no arde pero la web es muy fea me puedes dar unos estilos para que sean más más bonita pues sí en cierta forma es está muy bien porque esta tecnología que nos iba a decir a nosotros hace 3-4 años que que íbamos a tener esto a nuestra mano claro hay gente que lo puede ver como un peligro ¿vale? lo puede ver como ostras es que ahora cualquiera que no tenga ningún conocimiento de esto se van a poner a pues a hacer webs o hacer lo que sea y van a dejar de tener trabajo la gente o sea va a haber muchos despidos y tal pero yo la cuestión es que yo lo veo diferente yo lo que creo es que se va a potenciar o sea esto va a ayudar a productividad de la gente ¿vale? tú antes cuando tenías una duda y te perdías dos horas en el que está CoverFlow mirando por la documentación de micro por la documentación de no sé qué molestabas a un compañero molestabas a lo otro te pegabas cabezazos obviamente esa es la curva de aprendizaje de un programador igual lo que va a cambiar ahora es esa curva de aprendizaje o va a cambiar el paradigma de cómo la profesión se ha desarrollado en estos 20 años y va a evolucionar a otra cosa que no sabemos cuál es no lo sé yo lo que creo o al menos lo que me está sirviendo a mí es que cuando llega un caso porque obviamente los programadores no somos ni dioses ni lo sabemos todo sobre todas las tecnologías ni nada por el estilo pero hay cosas como estilos ccs o tal o alinear no sé si tú te has pegado con Francisco algunas veces con los estilos ccs y tal para alinear un puñetero div y que esté centrado y que digas y me he tirado horas y horas con el css tal y cual y acabas loco perdido coño pues igual con esto yo le paso ese código y digo mira quiero tres capas una centrada y una no sé qué pim pum pum tres minutos copio pego y ya lo tengo centrado me ha ahorrado tres horas de trabajo entonces no creo que sea que vayan a traer una persona me la vayan a poner ahí venga no tiene ni idea o te doy un curso de tres meses de un bootcamp de tres meses y ya eres dios yo creo que no van por ahí los tiros pero obviamente no tengo la verdad no tengo la verdad ni sé lo que va a pasar yo creo que van a ir por ahí los tiros vale un poco de css puede hacer maravillas en el diseño vale primero agrega un elemento style en la sección head vale pues no ves me ha vuelto a dar todo el html me ha vuelto a dar todo el html y este es de el resto de tu contenido bueno pues lo copio y ya está vale me voy a mi index lo que pasa es que no ves aquí estamos machacando cosas ojo y aquí dice que el body ya te digo la otra vez me suena que que me daba las cosas como más para toptos igual se cree que he aprendido algo en esto en esta semana vale ya tenemos a ver que estilo me ha dado a ver aquí frontal index bienvenido bueno si se ha enmerado se ha enmerado cosa mala con los estilos o sea pero no puede ser ¿no? index una pantalla que tengo entera para un app que estoy haciendo en el fruta si si por eso te digo ¿cuánto habrías tardado en hacer esa pantalla sin echar gpt? no lo sé mucho pongamos que igual pues estará 4, 5, 6, 7 horas pues esto con una serie de comandos pues te da aunque sea una base pues habrá que tú lo cojas lo copies y obviamente te está ayudando a que tú crees esa base pero luego tienes que continuar desde ahí pues dejándolo bonito haciendo integraciones o haciendo lo que tengas que hacer ¿te ha ahorrado trabajo? sí ¿alguien que no tiene ni idea podría hacerlo? yo no lo creo aunque este laboratorio o esta prueba nos dice que sí pero yo creo que de una forma muy sencilla y muy igual como el laboratorio para alguien aprender pues puede ser yo creo que una persona que no tenga ni idea que se haga y que quiera aprender programación y tal pues igual preguntándole y siendo tú autodidacta y viendo lo que te dicen intentando entenderlo vamos a hacerlo así ya sea igual eso te sirve más que estar leyéndote libros o lo que sea porque eres tú el que te está pegando con ello de una forma práctica ¿vale? pero vamos mi página web todos esos estilos form container no estos son los estilos del form por eso por eso la página del index se sigue viendo como el culo ¿vale? porque estos son los estilos que le ha puesto al form ¿vale? pues nada aquí nos ponemos registrarse bueno le ha cambiado un poco pero no no veo yo aquí mucho trabajo por parte de xagpt sigue siendo exacto exacto algo básico alguien que no tiene ni idea y tirar desde ahí no creo que esto te vaya a crear un estamos cuando se llama sofisticado puedes emplear bibliotecas de CSS externas como push trap materialize o tagline ¿vale? muy bien imagina que tu HTML es algo como esto para formular el registro div class y aquí tienes un ejemplo de CSS más avanzado bueno vamos a copiar este copy code me ha puesto los binders label form group surname mira pero aquí la va a cagar la está cagando la está cagando porque mira me está cambiando los label form y los type y los id en el form por inglés y si yo hago eso sí que no va a machear porque yo lo tengo en español en los campos entonces la está empezando a cagar te doy cuenta yo tengo aquí el id es el apellido y el bindé a través de estos id con el modelo que yo tengo en la API entonces si yo pongo el formulario que me acaba de dar con esto deja de funcionar esto vale con lo que bueno yo creo que nos puede valer para saber hasta donde llega esto quiero decir alguien sin conocimiento en ninguno es capaz de crear una base instalar SQL Server crear una tabla los registros y el modelo sí que yo creo que eso ya está bastante bien es capaz de crear una API de .NET desde cero eso sí que el otro día me quedé alucinado el otro día era copy-paste 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 y funcionar o sea es que el otro día estaba inspirado el GPT y hoy ¿ha sido capaz de hacerme dos HTML uno que revirija al otro el otro tengo un formulario ese formulario ese formulario va a la API y la API inserta la base de datos lo ha hecho con lo que hemos cerrado el círculo vamos a ver si no jodería mucho si yo le pido unas validaciones quiero que me crees unas relaciones para el formulario de registro vamos a ver si yo le digo esto si yo le digo esto que me meterá las validaciones en el formulario o en la API porque pueden estar en los dos sitios yo creo que lo he entendido bien la validación es formalizar tanto en el lado del cliente como en el lado del servidor joder mira antes de decirlo ahí lo tienes aquí me centraré en la validación del lado cliente utilizando javascript y html pues bien el formulario lo creo antes pero sin añadir las clases que luego ha metido el CSS exacto ahí la ahí la ha cagado si alguien no entiende muy bien todo eso igual que aquí aquí me está poniendo los IDs otra vez en inglés venga vamos a hacerlo un poco de caso vamos a cambiar este formulario y vamos a cambiarle los IDs estoy saltando un poco mis normas porque pero bueno yo creo que hasta donde queríamos llegar hemos llegado hasta ya sabemos hasta donde llega el chisme este idcity por ciudad email este se quedaría igual apellido por surname y nombre por name vale no ves aquí ha creado los spans el id el error el placeholder el cityerror vale y aquí lo que me faltará por darme será el javascript de validación text input text placeholder ah no vale no vale aquí la validación que me está metiendo únicamente es que sean requeridos y si no se cumple este required me va a salir este error mensaje vale no está mal como punto de partida para las validaciones no está mal bueno aquí ya me ha metido un placeholder bien le doy aquí a enviar y bueno no está mal no está mal oye vamos a meter yo que sé Rodrigo si le doy a enviar vale clic haz tu email ahora le vamos a decir que me valide y le vamos a enviar anda mira muy bien valida el email ¿por qué? porque supongo que el type que le ha puesto al campo html ha sido un email y tengo tantas cosas abiertas que vamos a ver el email es type email exacto este type email está diciendo que crea un input que no es text ni es un número sino que es ya de tipo email el tipo email ya tiene unas regex unas expresiones regulares internas que validan que al menos tenga un formato de cadena arroba cadena punto lo que sea con lo que eso también lo está haciendo bueno hemos avanzado un poquito en la validación ¿qué es lo bueno de esto? pues que ya no va a llegar basura a la API esto va a ser un correo que al menos tenga forma de correo y todos los campos en el formulario son requeridos esto podríamos hacer una especie de validación de solo ponerle los campos required en los campos requeridos de la base de datos para que no mete un pete ¿vale? le damos a enviar y yo creo que con los últimos cambios que ha hecho no le no le ha molado el tema nada cannot read property reading arroba vale pues nada no no vamos a seguir por ahí porque conforme le tocamos la liamos ya sería cuestión de de bueno no lo he hecho mal pero algo ha roto ¿vale? sería cuestión de ver por eso que me creo otra vez un formula una página entera ya cuando me ha cambiado los nombres de los nombres del formulario ahí ya no me no me ha gustado un pelo porque eso rompe eso ya rompe el la web o sea lo ha hecho bien antes nos la ha dado bien perfecta para copiar y pegar pero una una pregunta que le hemos hecho después la respuesta que nos ha dado ha hecho que rompa y si yo no tengo conocimiento si copio el código lo pego aquí deja de funcionar y ahora vete tú a hacerle preguntas de por qué no va por qué no va por qué no va porque igual sale esta bomba con el nombre del formulario vamos a ver id registrar form registrar form no pero este id vamos a ver que hay aquí en el ad libez mira registrar form pues si va a ser eso registrar form registrar form de hecho estás hecho estás hecho un crack menuda vista a ver vamos a volver a quitar esto pero obviamente tú sabes de manejarte con esto es lo que estábamos hablando esto yo creo que es orientado a una ayuda porque a ti la respuesta que te está dando sabes interpretarlas y sabes usarlas y pegar la parte que hace falta y desechar la parte que ves que te va a romper pero una persona que no tenga ni idea de hacer esto copia pega hace así y dice no me va y no sabes por qué no va eso es a donde yo quería llegar con esta con esta prueba vale vamos a ver y tu ciudad venga enviar dice que fallan validaciones a ver one or more email yo creo que alguno no pillo apellido de apellido field de apellido field de ciudad de email a ver que pasa que pasa que pasa id iptex iptex name error for name igual es esto el for porque no está vinculando el label pero no estoy seguro no estoy seguro de que sea eso este no y el press holder del city que más hace aquí hace un summit del registro content type then el summit ciudad no yo aquí la verdad es que no veo nada raro id ciudad y aquí lo que hace es crear un form con el registro en form el id registro en form es lo que está cogiendo de aquí registro en form y está cogiendo los input de todo este lado alguna chorrada tiene que ser obviamente pero no la estoy viendo no la estoy viendo a ver obviamente no está cogiendo los valores porque el error que está dando son errores de validación vale errores de que no están metiendo los datos y eso tiene que eso es porque no está bindeando bien tampoco quiero perder nada tampoco quiero perder más el tiempo con esto porque en el momento que empecé a decirme ya cosas raras de que rompían el form tiene que ser una chorrada pero se escapa del ámbito de lo que queremos hacer ahí esto esto va a funcionar si da un 400 pero da un 400 por la validación vale la misma validación te dice que no está cumpliendo vale ahora si recargo esto aquí ya no hay validaciones y enviamos ah bueno este era el tipo y enviamos la fuente del editor de explorador del web de explorador del web si la he ampliado antes de hecho la del chat GPT mira como la tengo vale la tengo aquí para vale Juan Francisco no me había dicho que no se veía bien esta vale pero bueno si no la ves bien dímelo y la sigo ampliando la de Visual Studio si la de Visual Studio a ver no hemos usado apenas aquí Visual Studio esta si también esta así uy ahí me he pasado ¿no? así lo ves bien lo ves mejor de lo perlito de ver de verlo perlito perdón lo ves bien así básicamente para dejarlo para saber yo más o menos como lo veis bien vale para para próximos para futuros directos vale en este ya lo vamos a dejar aquí el vale ahí está bien perfecto pues un poco hemos hemos logrado lo que queríamos que es que nuestro amigo aquí chat GPT fijaos todo lo que todo igual cojo y pego todo esto en un blog o en algún sitio para que para pegar todo esto que es lo que hemos ido preguntándole porque está todo aquí vale no lo hemos preguntado en más sitios y con estas respuestas que hemos eso hemos logrado hacer la base de lograr instalar SQL Server instalar la base de datos o no instalar crear la base de datos las propiedades con los tipos de datos hemos creado una API de .NET con sus controladores y el acceso a la base de datos para consultar registros para crear registros y todo eso y ya por último en este en este directo pues el frontal bueno yo ya avisé al principio que iba a ser un frontal HTML que simplemente tuviera la funcionalidad de comunicarse con el formulario de la API con el controlador de la API perdón para mandar los datos del formulario que se registran en la base de datos y como vemos aquí en nuestro registro Juan Francisco ya está aquí metido por lo que así esta no puedo hacer lo más grande no me deja perdonar perdonar pero aquí no aquí no puedo meterle zoom nada hombre al final esto se hace para que vosotros lo veáis bien vale si si necesitáis más zoom pues yo en los programas que me deje obviamente lo meteré por eso es bueno tener vuestro feedback y yo ya tengo más o menos la idea de que este tamaño de letra es el que vosotros veis bien porque lo que no quiero al final hay gente que lo verá en monitores de 30 pulgadas habrá gente que lo vea en móviles ya sea en youtube ya sea en twitch habrá gente que lo vea en tablets o en ordenadores pantallas pequeñas y al final tenemos que un poco adaptarnos un poco a la necesidad de todo el mundo con lo que todo el feedback que me deis pues bienvenido bienvenido sea vale y poco más a ver si se me van ocurriendo más cosillas quiero hacer luego un directo porque yo creo que este laboratorio esta prueba yo creo que está más que demostrada se ha logrado no las tenía todas conmigo y si que quiero hacer un directo no se si era para directo o para video youtube hablar un poco más de chat gpt todo lo que está saliendo de plugins de ediciones de imágenes desde el propio chat gpt también hablar un poco de copilot vale yo aquí tengo el copilot de github vale incluso el chat tú le puedes aquí preguntar y que te y que te ayude y todo esto y bueno pues un poco más relacionado con la guía como herramienta de ayuda como tooling de ayuda para la gente que quiere empezar en esto de desarrollo para que un poco se le quite el miedo vale entonces no sé si vosotros tenéis alguna ayuda tampoco alguna ayuda alguna idea perdón el también se me había ocurrido lo de desplegar todo esto en devops en azure devops eso podría estar bien para otro directo coger la api coger el frontal y decirle oye quiero una pipeline que me despliegue esto en un web app no sé qué obviamente nos tendría que decir cómo crear un web app en azure etc etc no sé si le va a explotar la cabeza mucho a hgpt con esas preguntas o nos va a explotar a nosotros para intentar entenderla pero como prueba tampoco estaría mal con lo que quien esté viendo esto ya sea en twitch en youtube cuando cuelgue esto en dos o tres días estará en youtube en la caja de comentarios darme ideas mándamela por twitter mándamela por donde queráis vale sí sí juan francisco con ayuda de chat gpt la idea porque yo ya tengo tengo un montón de vídeos en mi canal haciendo pipelines que hacen de todo entonces sería absurdo coger esto y con el conocimiento que yo tengo coger y hacer una pipeline y desplegarlo a su devops la idea es saber si en qué punto está la guía en estos momentos si es más que una ayuda o para ciertas tareas sí que nos puede ayudar como la creación del frontal la creación de la base de datos la creación de la API todo eso hemos visto que sí cosas un poquito más que se necesita algo más de expertise como son pipelines en jammel que tienen de variables de entorno o que tengas que crear una plantilla rm para despliegar la infraestructura en azure eso es demasiado complejo para que te pueda ayudar el chat gpt o no no lo sé yo realmente he hecho preguntitas muy concretas a lo mejor estoy haciendo una pipeline o una o una o una templita rm y le pregunto algo muy en concreto oye con el kind de este tipo de este de este recurso de azure que valores me permite cosas de esas no hazme una pipeline entera para un despliegue con terraform o bici exacto exacto no estaría mal con lo que bueno si veo que que a la gente le puede interesar pues el siguiente directo lo podemos orientar ahí ya tenemos nuestro frontal nuestra API y nuestro y nuestra base de datos que la base de datos recordar que sí que la puse en azure vale eso sí que eso sí que la puse para que estuviera disponible y yo creo que puede ser un puede ser un buen broche para ver si seríamos capaces de encima de hacer esto desplegarlo en azure pues a no ser que tengáis los que estéis por aquí algún tipo de pregunta relacionada con esto o cualquier otro tipo pues yo de momento con esta prueba en concreto no tengo nada más que aportar le damos el ok a chat GPT y y a la gente que tenga pensado pues a lo mejor formarse o aprender con chat GPT pues todas estas tecnologías un poco a nivel iniciación pues mi punto de vista es muy recomendable porque te ayuda te lo explica lo vas haciendo lo vas haciendo poco a poco y encima si algo no lo entiendes no es como una documentación que la lees y si la entiendes o no la entiendes te tienes que pegar con ella con la documentación hasta que lo saques o te tiras de los pelos y te quedes calvo y lo dejes por imposible no es que si no entiendes algo en concreto sobre una parte en concreto se la preguntas dices oye esta parte en concreto explícamela ah perdona no sé qué y te lo explica y te pone ejemplos para que tú logres entender eso y puedas aplicarlo con lo que yo creo que a nivel pedagógico y de aprender y autodidacta para todas estas cosillas yo sí que lo recomendaría vale y nada más ya hemos llegado más o menos a una horita de directo si el chat de copilot también lo hacen muy bien si igual en un directo o un vídeo corto enseño un poquito porque yo tengo ya te digo tengo chat gpt aquí y tengo copilot tengo más cosas aquí no ves aquí está el github copilot vale y la verdad que está muy bien porque tú le seleccionas la parte que quieres y le haces preguntas sobre sobre el texto que están marcando o te da te da consejos o de implementación o te rellena el texto estás escribiendo y te y te aparece como en como ensombreado un montón de un montón de código que si le das al tabulador te lo rellena está muy bien el iassistant también lo tengo también lo tengo mira si lo tengo por aquí lo tengo porque a los mvps nos dan no sé si seguirá jadebrains nos dan la licencia de resharper con todas las herramientas que tiene vale con lo que lo tengo lo tengo a ver si lo veo por aquí y te lo enseño paro esto mira lo ves aquí es muy parecido lo he usado es que teniendo copilot porque copilot también nos da una licencia los mvps nos dan una licencia porque tenemos una licencia de github pro y tenemos una licencia de copilot también nos para probar entonces teniendo copilot teniendo chat gpt y teniendo el iassistant de jadebrains pues sí que lo he probado para un poquito pero es que todos hacen un poco lo mismo vale te seleccionas texto del contexto o oye en este en este código en sí qué mejoras podría hacer o quiero hacer no sé qué y te lo hace todos hacen cosas muy parecidas vale entonces sí que es verdad que no lo he probado mucho también tenemos aquí el 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 open copilot de visual estudio el visual estudio no del visual estudio code sino del visual estudio aquí open copilot vamos a y este lo puedes tener aquí y lo que va haciendo es que conforme vas pintando código él te va dando aquí él te va dando pues ideas o cosas para cambiar y todo eso y luego también está el chat el que sería el github chat que esto sería igual que el copilot de del visual estudio code el de android studio el estudio bot a ver si lo liberan eso yo como no trabajo mucho esa rama de desarrollo de mobile y tal eso no supongo que obviamente van a salir copilot para todo y asistentes para todo bueno ya sabes que en windows van a sacar un copilot para windows copilot para todo van a salir para todo el paquete office y entiendo que dentro de un año o dos años hacer un app será tan sencillo como darle un prompt al powerpoint quiero un powerpoint que hable sobre lo que sea con imágenes de ta 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 entonces ahí se juntará dali con chat gpt con no sé qué y con un asistente de powerpoint que te generará las slides y hallará tu 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 y al final pues eso y bueno a ver todo repito todo lo que yo creo que ayude a la productividad bienvenido sea que hay gente que pueda ver en peligro su puesto de trabajo porque lo único que hace son ppt que no aportan un valor que tenga tal pues oye igual hay cierta gente que sí que tiene que estar asustada si tú el valor que puedes aportar a una empresa es únicamente hacer unas ppt pues oye no lo sé no lo sé igual sí igual todo tiene su arte yo es que siempre he sido un paquete haciendo ppt y hago unos ppt horribles y entonces no sé valorar eso y resulta que esa gente es súper esencial porque para el marketing y la venta de ciertos servicios pues son indispensables no lo dudo vale tampoco lo voy a poner ni en valor ni quitarle valor vale para generar imágenes y iconos pues mira ahí tienes dal i que yo lo que he probado no está no está mal yo lo que no lo que tengo de dal i esto obviamente bueno tengo también los servicios de tengo los servicios de azure open eye service que podía probarlo en azure pero bueno aquí pues imagínate que quiero un icono para mi web la web que acabamos de hacer quiero una imagen de portada para mi web que va sobre plantas a ver que me sale obvia esto lo he probado y sí que me ha costado más sacar cosas chulas obviamente el el valor de esto es hacer prompts que estén muy bien explicado que de hecho hice una prueba que me sale que es la que mejor me ha salido que le pregunte a chas gpt y le dije oye chas gpt quiero que dal i me genere una imagen sobre un robot en la luna con no sé qué no sé cuánto así muy por encima y entonces chas gpt me hizo ah quieres un prompt para dal i y me hizo un tocho una imagen de un robot de acero con la con la no sé qué con la luna incidiendo en su o sea que me quedo alucinado digo madre mía ahora movemos claro lo pegué aquí y salió ya algo que estaba bien que estaba mucho mejor que yo por eso a ver lo que me sale con lo de quiero una web de portada para mi web que va sobre plantas a saber lo que me saca sabes está tardando un poco pero bueno que todas estas imágenes hasta donde yo sé son de libre uso porque no tienen no tienen propietario entonces si no sé si mi journey funcionará mejor que dalí o no lo sé en esto la verdad es que no no le he dedicado mucho tiempo sí que he hecho mis pruebecitas pero no le he dedicado mucho tiempo a a ver qué calidad puede sacar madre mía le está costando mira ya la saca bueno pues sí a ver podía valer no también no pues imagínate esta le ha costado si le ha costado igual igual porque esta no es una API Pro yo por ejemplo en XGPT sí que tengo la API de pago pero en Dalí no en Dalí no tienes nada de pago que yo sepa entonces lo que le haya costado pero mira esta por ejemplo bonita oye para una web tal con su título oye puede valer vale puede valer perfectamente y luego puedes lo chulo de esto es las herramientas que están poniéndole a estas cosas por ejemplo puedes hacer variaciones o puedes editar si tú por ejemplo le quitas esto así esto amarillo y le dices regenerar luego de eso o edit haces un edit y le digo quiero bichos en esta imagen vamos a ver quiero decir que la verdad es que poco a poco van mejorando estas cositas vale van sacándole herramientas para editar de hecho tengo un vídeo en mente que no tardaré en sacar sobre estas cosas tampoco quiero hacerme spoilers a mí mismo vale pero pero ahora veremos que va a salir esta misma imagen lo que yo le he borrado es sobre la parte que quiero que edite con lo que entiendo que en la parte esta en medio me meterá bichos mariquitas o moscas yo no sé lo que me meterá vamos a ver qué pone y ya sobre ya vemos esto y ya corto corto que vamos a mí me encantaría estar aquí todas las noches dejar algo con vosotros e ir haciendo una comunidad en en tweets pero la tengo complicada la tengo complicada para poder hacerlo entonces lo que sí que me he propuesto es al menos intentar hacer uno por semana y en ello estoy ya he cumplido en dos hace 5 o 6 días que hice el último por lo que bueno para la semana que viene intentaremos hacer el siguiente ya sea con lo de devops a ver si la gente cuando vea el vídeo y los comentarios y todo eso quiere que hagamos ese directo o igual le interesa otra cosa si le está costando ahí ahí lo tienes lo ves por ejemplo esto ves en la parte donde yo le he dado ha puesto aquí como una especie de bicho vale con lo que esto lo ha hecho un poco un poco más cutre pero bueno es lo que te digo con el prompt que le hemos dado pues tampoco podíamos esperar maravillas no ves esta mira esta está chula aquí sí que me ha puesto como una especie de bicho aquí y no se nota aquí lo ha hecho bien claro por eso cada vez que saque imágenes te saca tres o cuatro para que tú vayas eligiendo y modificando sobre las opciones que te da vale pues nada más por mi parte muchas gracias por haber venido al directo a los que han ido pasándose a lo largo de la noche este directo lo subiré en dos o tres días a youtube para que pues la gente que no pueda conectarse a estas horas o por cualquier motivo que también pueda verlo y nada ir pensando en el siguiente directo si me deis ideas en los comentarios del vídeo de tweets por twitter bueno por twitter o como se llame ahora que el tío este está colgado por youtube o por donde sea incluso por tiktok vale que también tengo por ahí vídeos en tiktok no bailando pero los tengo por ahí y nada más un placer estar aquí con vosotros espero veros de nuevo el próximo día los próximos días y si queréis que tratemos algún tema en concreto ir poniéndomelo y los vamos y los vamos despachando poco a poco lo dicho un saludo y hasta luego un saludo